...dado la vuelta ya, la República Mexicana con todos los sonidos en México y vamos a recordar ese tema sabroso, el ritmo y el compás, el sonido Banes espero que usted lo baile en este programa estamos dando inicio al primer segmento musical por parte de la Capitán del Sabor, esta noche Vamos a bailar la salsa, se llama Ternura Por Vivaloa Vamos a bailar la salsa, nos dice El suiz En la calle andamos, en las paredes pintamos Banes que así nos llamamos Siempre con sonido Banes, apoyamos El Toño, Vicky, para el burro Todos los que faltaron Banes Estrategia creativa Diseño y publicidad de esta noche Es amor Organización de Sentes Román Rosario Colonieros Miguel y Encelita Allí antes somos Banes Banes Dale sabor a la salsa Llegó el abuelo Y el cumo Ahí está para allá, señor Para el emo, tripa, pollo Ya llegan los huérfanos Huérfanos y turcos Ahora que llegó el sabor Dale Sonido Banes Banes Sonido de San Musical El abrazo Sábado 15 de septiembre Todo el mundo invitado San Antonio Coyuda Ahora el sabor Ya llegan los niños pobres Para el chui Domi Por este amor Luggy Para el oso y el vampiro Ya llegó el caballo Zompis Las Galitas la Bella Banes Y dices Para el chui Somos Lulú Niños pobres Toda la banda de Tlaxcala Presentes Vamos a bailar La capital del sabor La capital del sabor Banes Banes Venga Venga sabroso Mucho amor Y se con mucho amor para Sonia De parte de Ergen Ricardo Talca yuca Allá pa' Choquita la Bella Por Vivaloa Sabor Sonido vagabundo La banda de Santo Domingo de Zacateca Para Miguel Para Miguel y Ángel Para el gato Dale sabor La bella Lucerito Vánez Así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, allí en tu mente Dice por qué sufrir, por qué llorar Contigo Vánez, nunca te vamos a olvidar Siempre te vamos a apoyar Los dos más me llame Para el niño Jengri Su esposa Para Ángel Aura Y Rosa Siempre Vález Como dice la salsa Vález Esta noche para el disco Discos de Kai Se llama Ternuda Qué bonito Qué bonito salsa para el choy y el toby Para el truque y el oso Ese caballo Niños pobres Ahora el sabor Allá anda la China Allá anda la China Con la capital del sabor Vález 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 Para el máscara Toda la banda De Nesquipaya Hoy con el Vález Por Vimaloa Dale sabor Porque venimos a una sola razón A apoyar los sonidos vanes de corazón Todos los surcos y huérfanos El Cresta Para el Nepe Abuelo, Tripa y el Fumo Ya llegó el Pollo Pachuquita San Bartolo Piano La capital del sabor Dale al piano Sonido taboga Ahí va Dale a los sambones Banes 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 Ya se va Todos los decentes Colombianos Ya llegan los cúrpuros Matan el Tescoco La Pósicoquista La Pósicoquista Acábala Ya se va Ya se va Se va la salsa Toma, vamos alza Aquí se hay Hasta ahí Banes 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 Banes